Hola, buen día. Soy Manuel de Los Ángeles de Sosa y me encuentro en la Galería Arte de Oaxaca en la exposición El Sonido y la Furia, jurada por el maestro Sergio Rueda. Estoy participando con esta pieza que se titula Unidos por el Po y Energía Po. La de arriba es un óleo sobre tela y aquí la de abajo es una litografía unidos por el Po. Es una obra influenciada obviamente por la música Po, pero también con un poco de música post-Pong. Y bueno, esta obra la realicé a partir de trabajar, hacer unos estudios en el taller de morfología de la facultad de medicina de la Guapo. Y aquí el reto fue unir los cráneos buscando una simetría, pero también integrando el típico peinado Po. Lo que era que a principios de los ochentas veía en las calles este stencil del Po y se me quedó en la memoria. Entonces ya que tuve oportunidad de trabajar el realismo, quise llevarlo a lo tridimensional y es por eso que pinté este cráneo así, muy realista. Bueno, también pienso que nacemos Po y de acuerdo a las circunstancias políticas, sociales, económicas, dejamos de serlo, pero creo que el pensamiento Po lo que te hace es revelarte para resurgir, para mantenerte alerta a la expectativa y revolucionarte constantemente. Los invito a visitar la exposición El Sonido y la Furia en la Galería Arte de Oaxaca en Murguía 105 en el centro de la capital oaxaqueña.